Un tri, heroico, realizó, su mayor hazaña en 16 fases finales de Copa del Mundo, al vencer hoy a la selección alemana en su debut este domingo en el Mundial de Rusia, estimó hoy el gran diario deportivo francés L'Equipe. México realizó una hazaña contra la Alemania campeona del mundo, tituló esta noche en la portada de su web el rotativo deportivo, uno de los más importantes del mundo, que hizo un juego de palabras con la derrota alemana a la que consideró una, catástrofe, con que L'Equipe llamó, heroico. Altri consideró incluso que su victoria de este domingo, en el enorme ambiente puesto por sus fanáticos en Moscú, fue su más bella hazaña en 16 fases finales de la Copa del Mundo de fútbol. El diario Galo señaló que la victoria de México contra el vigente campeón del mundo era, inesperada, luego de, lograr un gran primer tiempo contra Alemania y luego resistir todo el encuentro. Pasivos, los alemanes fueron castigados. Nunca pudieron recuperar su retraso frente a un trieroico, y ello, pese a que terminaron el juego con seis jugadores ofensivos además de la rampa de lanzamiento de Kroos, comentó L'Equipe. El periódico destacó que el centrocampista alemán Kroos, fue apagado por el dúo Herrera Guardado, y destacó que Carlos Vela, organizó los ataques mexicanos. El diario subrayó además el dato de que Alemania no había perdido su primer partido en los últimos siete mundiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!